En base incluso a la experiencia que estábamos viendo, lo que estábamos viendo en el mundo, y sobre todo en el país que despertó tanta esperanza, como fue el caso de la revolución de 1917 en Rusia, que fue algo así como una goada, porque en todo el mundo, sin distensión de corrientes, en el comienzo, cuando se levantó ese pueblo, y derribó el zarismo, creyó que venía la gran revolución. Entonces, cuando vino esa revolución rusa, lógicamente, los primeros años fueron de expectativa, no faltaron anarquistas que también se entusiasmaron con la forma de actuar, y, sin embargo, el 99% de los anarquistas del mundo, en ese entonces, tuvieron el testimonio de nada menos que de Pedro Korpovki, que fue a Rusia, y que produjo de su lugar de residencia, antes de su muerte, documentos valiosísimos. Una carta a los trabajadores del mundo, carta directa a Lenin, donde justamente le reprochaba la orientación que estaba tomando el régimen. Carta de Kropotkin a Lenin No puedo llegar a comprender, por más que me esfuerzo y por más voluntad que pongo en ello, cómo nadie de los que lo rodean a usted no le ha dicho todavía que las decisiones del género que usted está tomando evocan los oscuros tiempos de la Edad Media y los días de las cruzadas. Vladimir Illich Vuestros actos resultan muy poco dignos de las ideas que usted mismo dice sostener. Si tales métodos son tolerados ahora, no nos será muy difícil pensar que un día no muy lejano se buse entre ustedes la tortura como en la Edad Media. Lenin, tan prisionero está de las propias ideas autoritarias que no es capaz de comprender que, colocado como está la cabeza del comunismo europeo, no tiene derecho a mancillar esas ideas degenerándolas por medios vergonzosos. ¿Qué porvenir le espera al comunismo si uno de sus más poderosos defensores pisotea de ese modo los más honestos sentimientos? En Rusia, la mayoría de los anarquistas permanecieron en prisión, destierro o en guerra. O levantándose en las fábricas de Petrogrado o en la comuna naval de Kronstadt, donde son fusilados por orden de Lenin y al mando de León Trotsky como jefe de la represión 30.000 anarquistas. La célebre anarquista lituana Emma Goldman, una de las líderes del movimiento anarquista en Estados Unidos, le dirá al periodista John Reed, Están fusilando a todos los anarquistas. Los soviets no existen. El elemento moral de la transformación, de acuerdo con Kropotkin, estaba faltando en Rusia y sin él no habría cambio. Solo salen la cruelidad o lo haré cambio y sin él no habría cambio. El centro para adelante en Brasil y sujsk «Carekano»